En 2020, el presidente Nayib Bukele delegó al vicepresidente Félix Ulloa la conformación de una comisión para estudiar las reformas a la Constitución de la República. Luego de un año de trabajo, Ulloa entregó el documento finalizado. De los 274 artículos que contiene la Constitución, propone modificar 215. Se ha instruido también por parte del presidente que empecemos a revisar ya el equipo jurídico, digamos, del presidente, las reformas para eventualmente dar su opinión a la Asamblea Legislativa. Algunos de los puntos destacados de la reforma son Referéndum. Con este mecanismo no sería necesario que las reformas constitucionales pasen por dos legislaturas distintas para ser ratificadas. Se suprime la Corte de Cuentas y Providad y se conforma la Contraloría General de la Nación. Se elimina el Tribunal Supremo Electoral y se crea el Instituto Nacional Electoral. Se extiende el período presidencial y del vicepresidente a seis años. El presidente Bukele dijo que esta es una deuda histórica con el pueblo salvadoreño. Para la aprobación de esta reforma se debe someter el documento a la votación de la Asamblea Legislativa actual y esperar su ratificación en la siguiente legislatura. Algunos sectores no creen que se respete este proceso. Lo que nosotros pensamos es que van a hacer a un lado el procedimiento de reforma y se van a inventar cualquier artilugio jurídico, político, para decir, bueno, entra en vigencia las reformas y ya está aprobado. Aún no se conoce la fecha en que el presidente Bukele enviará las reformas al Congreso para su aprobación. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.